El exalcalde de Estepona, Antonio Cava Atena, ha fallecido a los 59 años. Cava fue primer edil de la localidad entre 1999 y 2001, año en los que presidió el gobierno cuatripartito que sucedió al del Grupo Independiente Liberal. Antonio Cava Atena compaginó su labor política con la abogacía, profesión que ejercía desde 1985 y en la que desarrolló un brillante currículum. Se especializó en Derecho Mercantil, Civil, Penal y Administrativo y especialmente en Derecho Societario, Concursal, Penal Económico y Urbanístico. Era doctor en Derecho Mercantil por la Universidad San Pablo CEU de Madrid y especialista en Derecho Empresarial por la Universidad Politécnica de Madrid. Fue también académico electo de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada. En los últimos años se ejerció de profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad de Málaga, con plaza ganada también en Derecho Mercantil, e igualmente fue ponente y coordinador en congresos, seminarios y mesas redondas de diferentes colegios, escuelas y universidades. En la actualidad era socio director de las áreas de Derecho Penal y Derecho Concursal en el bufete Gómez Villares y Atencia y director de su propio bufete, Cava y Asociados. El Ayuntamiento de Estepona ha decretado dos días de luto oficial y banderas a media hasta por su fallecimiento. La Corporación Municipal ha querido trasladar su bésame a sus familiares y a sus amigos por esta pérdida.